Hola Hola ¿Estamos bien? ¿Nadie más suene? Vamos a empezarnos ¿Le damos o no? ¿Le damos o no? Esperemos No creo que está jugando a otra cosa No sé que está ocupada No sé que está ocupada No sé que está ocupada Dice Dice bloqueada Dice no Está jugando a otra cosa Flory Flory Pantio Que está jugando a otra cosa Dice que está bloqueada la cuestión Bien No me deja de invitarla Pantio Padre Seguai ¿Noy? Estoy jugando a otra cosa A ver Con cual te venzo oh auto, cual era no esta el masacro si yo pelota con ese auto va aqui esta oh no puedo apostar ahora igual podria pero 300 pesos ¿cuál le dijiste de Flori? ¿como se llama tu auto auto? ¿como? ¿como? ¿como se llama tu auto? ¿pergo? ¿puedo agarrar rápido? jajajaja no agarra el rebufo hijo de la loca jajaja ¿que pasa Flori? anda con tu segunda intencion anda con tu segunda intencion Flori Pondira te cayo no? no en serio me han dado otro shock ya andai mandando otro shock loco me he dejado agarrar mi rebufo jajajaja lo que dice la bufión y sepa a jugar no sepa a jugar jajaja el creado casuado no casuado no casuado no en la vida realte Es la vida real tener que pagarme 300 lucas Por el vídeo Casual te va a decir yo Casual que la multa que te voy a poner Yo no pierdo ¿Qué te dijo? Tres segundos Oh la última vuelta Voy a poner empeño Bien ¿Qué pasó fue el buen día? El karma Te dije no Mandarme el choque de caché Puro chocarme No sabéis que los buenos siempre triunfan Sobrao No sabéis que los buenos siempre triunfan Flori avanza No sabía lo que hago Entonces miren primero What the fuck Toma Like Like Que puede ser Las misiones son las que dejan más plata Dale Las misiones por lo menos si la ponen difícil te dan unos 20.000 por ahí Vamos 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 a hacer misiones ¿Sabes cómo invitar o no? Oye te invito No, no Joder No, joder No, joder Oye, tenía que bañarme hoy día o no No, joder No, no, joder No, no, joder No, 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 joder A ver dónde están Germán dice De uno a cuatro jugadores ¿Te invito? Yo Calma Tengo un socio aquí Que tengo Me está tocando los cojones Ahora tenéis que El pie del suelo con él Toma Bich Palón 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 Y hace más Ole Oye Pero deja de agregar a más loco Oye Francés ¿Quién le dijo que hablaba francés el loco de ayer? ¿Qué? ¿Qué hablaba? ¿Qué idioma hablaba? ¿Qué idioma? Alemán Que no sabía hablar No Francés ¿Y italiano? ¿Qué no sabía pronunciar la y? ¿La r? Yo le digo ¿Qué? Bueno, lo hicimos la misión de Martino Ah, de Guille No Buzmann No se había pronunciado cuál Te llevo O no No te ha llegado He invitado O te saliste de la partida No Te llevo Oh Tiene un duda Violante Que raro Esta difícil esta misión si no Ronda 1 A ver como una nena Esto es una uquera Empezamos no más Empezamos No se como viene Estamos completos A ver Esto es una uquera Flori No 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 se como viene Puta que pasas a encargar Pone esa cuestion Pone la El soñado No se como viene no se nos lo leen no se nos lo leen que es un... que un gusano y vos y vos que voy a hacer de amor a su flor aunque sea a once no sé con salchiche con vino que tenía carne con arroz bueno bueno le di la carne a los gatos no me gusta no me gusta la carne ¿atrás? Feren, Feren, Ana le di la carne a los gatos no me gusta que no te escuchen hasta el otro lado del mapa ¿cuántos o seis? que va más lejos que va más lejos ¿cuántos kilómetros son? de a tu... a tu... a tu... entonces el mapa que te da tiene 15 kilómetros de la plantancia jajaja no... no... pero... si... se lo vení en... no... 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 ya casi tengo nivel 30 florepa andio así de rápido hoy no... no... esta la empecé hace tiempo pero no había jugado que no tenía espacio para grabar más videos que no... no... un conchogate un conchogate a ver... ¿Puedo llegar? Si Madre poca, te he tirado al carajo Choro Hay mucha música en Florimondia Con la RallyBark No esta buena Pues no, me va a saltar copyright No voy a poder cobrar por el video Me haga el carajo Toma Oh, cualquier vuelta Si, si, si Si, si, si Estamos teniendo auto una porquería Que bueno, me lo siento ¿Cuál es el labio ARC? ¿Dónde está esa radio, loco? No lo encuentro ARC ARC Si, pues si No lo encuentro 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 La radio, dije La radio, no, el juego No No lo encuentro No, no Aquí al frente No Pero tú No lo encuentro No lo encuentro Que no ¿Está la contenta en el chile o qué? Uy, está la contenta Se lo mató, se lo mató ¡Ah, qué lindo! ¡Jeje! ¡Veas! ¡Veas! ¡Ahora! ¡Si te ves! ¡Pero si se saca! 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 ¡Oh! ¡Me mataron! ¿Escapan Flores de España? Coño, el... ¡Jeje! 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 Eso lo robaron ¡ możnaМыlu! ¡Me lo miraba! ¡Nunca los jugué, mon! Eso sí No se, pero si es un misión Tu internet Muchas gracias Se va jugando en bombeda, no te internazco Si ¿Qué es internet nuevo? Se lo están robando mira estaba 28 pensando más recién y yo tengo 29 28 mil locos y con el barco la misión del barco te dejan no calma no 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 mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo terminar el aeródromo? ¿Te invito? Miguel 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 No está Miguel ¿Te murió? ¿Te murió? Bueno, ¿es? No está Miguel Amigos con todo Amigos con todo Amigos con todo Amigos con todo no puedo entrar a mi lugar a mi lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Enserio? 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 ¿Enserio, no? Si Estoy entrando ¿No tienes lo que el laboratorio y... ¿Muy mal? Si, en la cuenta de Michael Ahí va Ahí va Se va Se me acaba la batería Te gustaría observar Dice Y Ese te gustaría observar No 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 ¿Está bien? ¿Yo voy a vivir? ¡Ah! Si te es estupendo, te pongo un poco de paz, se duerme cuando no pueda, debe de ser el sal. ¿No puede ser más? ¿Eh? ¿Estás un poquito loco, Mario? ¿Está bien? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué hacen los controles? No sé, es todo lo que se hace con un poco de baño. No puede vivir, no puede vivir. 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 Y despatale al otro Chao 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 ¿Por qué me echaron adelante? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Estás solo? ¿Cuál? ¿Con nosotros estamos jugando? ¿Con cuál jugamos? Ya le dijeron ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Mipizzas! Pídelo ya Puedes pedir pedidos ya Megapizzas y mini pizzas No, no me echen perros Juguemos esta misiona Ahí me meto a la otra cuenta Hacemos el golpe Baila el aeropuerto de Sandy ¿De quien es auto? No se Ha cerrado la wea Hola, hola Ruyentas a la mierda No lo apunto Hijo de puto me va a matar Me esta matando Me esta chocando el puto Ruyentas el auto Hijo de puta Hijo de puta loco Hijo de puta loco ¿Te mató? No le vamos a parar a la lámxica Si, pero este compadre Me mató el condenado El no pudo destruir el auto Y el otro negro que había Aquí había otro También con cabeza de toro No lo veo El puto me mató Que asco Voy a reportarlo ¿Cómo se llama? Alex Está ahí vivo Uy, que hasta lleno de sangre Yo también, mira El mío tiene sangre en la cara Me esta hostigando Oh, insulto y amenaza Uy, te quieren expulsar ¿Cómo? Le dije Me debía reportar Y después expulsar ¿A ti te mató Y eso que no hiciste nada? No, no Joder puta Te parece con Jugando con Sofía ¿De Sofía se fue? ¿Estás jugando solo? Joder, que loco Se quiere inmortal ¿Te acuesto que aquí lo cagan? Sí Se cree en japonés Hacer la cuchara solo ¿Se cree japonés en la cuchara solo? No No hace nada Ahí va a caer Joder, que lo otro está afuera Mira está tecleando en el aire Que mal Que juego de mierda Está tecleando en el aire Uy tan rápido Este pone hacker No huele muy mal No tiene vida Oh lo cagaron Hasta ahí Hasta ahí llegó el pro Que le damos a reiniciar Dale el reloj Ahora le destruye el auto El puto Jajajaja 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 Digo ahora la agarraron ante la calle Y no la tiraron encima El puto Jajajaja 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 Corre la piedra Para que no me choquen Hoy no corre mi mano Mira Jajajaja 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 F***, te lo echaste de uno Se desmayan, no, pero no se muerden Me llega el auto Los tarrados fueron al medio ¿Cómo? Si, estoy campeando Obvio que pusieron un auto gratis ¿Cuál? Se llama The Dead or Dead Ah, no, está gratis Algo, no, no No, 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 no Cual busán Cualquiera de los busán Hola, auto duro No, si, auto duro Que necesidad ¿A dónde hay que llevar? 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 Ah, dale Uy, el amigo ya le está saliendo humo La base me reguera No, qué maraco Uy, la base está acá Está arriba la base Claro que no Pues manos a la obra A ti Gracias Muchas gracias ¿Pero sí? Sí Por eso lo es el principio Vaya El sol Esta camisa es Falta uno Falta uno Alguien vive Ya Te digo Te digo Qué maravilla Qué maravilla Es que no le pasó nada A tu A tu le capta Cuidado Cuidado No Cualquiera ¿Cómo está la mierda? ¿Dónde está la botón? Va a interrumpir a todo el otro ¿Dónde está la botón? ¿Dónde está la botón? ¿De la clima? ¿Todo es cierto? ¿Pasa? ¿Dónde está la botón? ¿No se te hace demasiado temprano? ¿Qué tal esto? ¿A las 10 en el bote? ¿No hay pelo que valga? ¿Así se hace? ¿Se ve quemando? Uh, casi en natas Superada ¡Fua! Cualquier placa A mí me gusta el maricón rata El 200 anda aérea Me voy a dar otra cuenta entonces ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a la otra Para hacer el golpe ¿Yo? Me dice para hacer la consulción Dale No No